Hola a todos, bienvenidos a una nueva video reacción en la cual vamos a reaccionar a un nuevo YTPH Bueno, no tan nuevo porque ya salió hace unas dos semanas, pero vamos a decir que no, salió en junio, entonces no importa, salió hace un mes Se llama, los reaccionadores sufren una descompostura compostural, o sea los reaccionadores de YTPH Básicamente lo que yo hago, o sea reaccionar a YTPH, pues aquí van a salir reaccionadores que tienen más de 10 mil suscriptores, creo Ok, que bueno ahí dicen los nombres, se llaman PinkBeta, CodeFreddy y MatiasFPS, que creo que son los únicos que salen Así que es hecho por GeraldPups, o sea esta es la primera vez que saco en mi canal un YTPH de este usuario, GeraldPups Ok, y creo que también después de un tiempo ya no había sacado YTPH y pues regresó a conocer YTPH con este YTPH Con este pup hispano, perdón, ok, que así se llama, pues ok, tiene que ver con los reaccionadores O sea hizo un YTPH especialmente para reaccionadores que reaccionan a YTPH, que supongo que ya habrán reaccionado a YTPH Como los que ha hecho él, ok Esta es la primera vez que reacciono uno en mi canal, como dije antes, de GeraldPups Que por cierto, te mando un gran saludo GeraldPups, porque él me conoce, ok, él está suscrito a mi canal Y como sé que me conoce, porque una vez me puso en un chat de un directo que hice hace unos meses Entonces fue el único que me comentó, ok, vio mi directo un par de minutos creo Y me comentó ahí, entonces es así, es como yo pienso que me conoce Y no sé si esté suscrito a mi canal, creo que sí está suscrito a mi canal Entonces te mando un gran saludo GeraldPups, que espero que estés viendo esta reacción a tu YTPH Entonces, bueno, tiene pinta de estar muy bueno porque GeraldPups hace muy buenos pups en mi opinión Entonces vamos a ver qué tal está, ok Vamos a ver, estaba cortito, pero ha de estar muy bueno Entonces vamos a ver qué tal, espero que no salgan sonidos tan fuertes como en la reacción anterior Así que vamos a poner esto y vamos a ver qué tal, ok Solo aparecen tres videoreactores, como dije antes Y un gran saludo para todos ustedes Y pues nada, ok, creo que ese es Matías EPP Y un gran saludo para todos ustedes que estén en este video Y un gran... Ok, bueno, ya empezamos, ok, ya empezamos con la repetición Un gran saludo para todos ustedes que estén en este video Y bienvenidos a mi pene Bueno, se me ocurrió hacer un video A... 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 A ver, a ver quién está en nuestra trampa Iniciando la broma Yo nunca había visto ese video de Matías EPPs, pero bueno Sigue sonando ¿Sí, Digo? Bueno, no, no es que sé si es Matías EPPs, pero creo que sí es Pero ya es un video viejito, ¿no? Y... No lo sé No lo llamamos para darme por el orto Y te va a hurtar Llamamos para darme por el orto Y arreglamos las cosas, ¿eh? No me vuelvas a colgar el teléfono ¿Qué? ¿Qué? Hola, preciosa, tienes que te saque caca Sí Ok Ok, creo que sí Ok, creo que sí Ok, creo que sí Ok, creo que sí Ok, la verdad que no pensaba morir pues Me apetece morir Me ha dado muchísima curiosidad Bueno, pues nada, encendemos el fuego Intentamos no morir porque si morimos aquí No avanzamos Bien, estamos muertos Él fue Él Estamos muertos Es importante, ¿vale? Que pongamos la mano Hacer posible no metas la mano Porque si la metes ya Me la metes Mira, vemos que el aceite nos está diciendo Pinchas, pendejo ¿A qué huele esto? O sea, esto huele a dos ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo va creciendo? Mira Bueno, bueno, bueno Vamos a jugar un poco Tenía muchas ganas de jugar un poco Con mis copas No recuerdo exactamente nada Para los que no lo sepan Tuvo un culo oscuro Pero tuve un pasado en el que intenté hacer pubs Y la verdad es que me salió y me coló los pubs de Y yo he estado Ahí está el canalado del pub Pero si este video le haga 73 mil likes Voy a ir haciendo caca Para ver más o menos ¿Pero a cuántos dijo? A ver Oh, mira, ya está a punto de terminar Caca, rápido 73 mil likes Voy a ir haciendo ¿Pero si este video? ¿Pero si este video? Este video llega a 73 mil likes Voy a ir haciendo caca Para ver más o menos por honesta Mi paja A ver si voy a cambiar algunas cosas Que a ustedes les puedan llegar a gustar Se les quede Chau Los tengo aquí en el cocoro Y bye bye Hasta la próxima Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Adiós Hasta aquí todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Y ahí acaba Vaya, qué rápido Eso fue Pero bueno Abre de Lemos Solo quiere llamar Caminar, perdón Supongo que es un Derecho de Peche No, no sé Bueno Y... Y ahí se subió uno de Iluminatus Bueno, no me importa Ya lo vi ese Pero ese que está allá arriba No, entonces Tienen que le saquen una relación No lo recomienden Vamos a ver qué saca al final Qué bueno que regresaste Con los Iluminatus CPH Y a la poops Ok Esta fue una relación Muy rápida Pero no importa Ok Que a cabo Mucha gente se queja De que mis relaciones Son muy largas Entonces Pues aquí está una cortita Ok Se pasó rápido Entonces WTF Miren esto Bueno, no creo que se vea Porque se vea muy chico Pero dice Aquí dos minutos Treinta y cinco segundos Si el video da dos minutos Treinta y cuatro What Bueno, no importa Bueno, pues espero que Les haya gustado Esta relación muy cortita Ok Y también espero que Les haya gustado Este video de TPH Pues me gustó Más o menos No me ha reído mucho Pero Porque está muy corto Pero Pero no importa Ok Para un regreso De Yeral Pups ¿Por qué no? ¿Verdad? Así que nada Te mando un saludo Otra vez Yeral Pups Si estás viendo Tu relación está tu pup Y bueno Espero que Que te haya gustado ¿No? Así que nada Recuerden suscribirse chicos Para más contenido así También de darle like Si les gustó mi relación También este TPH Que se lo merece También suscríbanse a Yeral Pups Ok Que va creciendo poco a poco Y Comparten con tus amigos Y comenten Que les pareció También Y comenten Recuerden Que Pups Quieren que saque En futuras video oraciones Ok Yo tengo tiempo Para todo Bueno Ya sé que les he dicho Que no he tenido Tanto tiempo Pero Pero yo voy a tener Tiempo Para ustedes Ok Para relacionar Los tres TPH Que me han recomendado Bueno Pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chicos Y que va a ser Yo metí Dash O porno O video Adiós Adiós